que tú eres joder, te dijo. Ah, sí, eso te lo supiste. Sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, fue lo que... Bueno, podemos contar la anécdota, ¿no? Para que se entendamos el contexto. Esa experiencia estuvo bien. Yo estaba... Acabando en otro México, ¿no? En otro México, a raza. YouTube, esto no es contenido dirigido al mensaje de odio, simplemente es historiador, ¿no? Es historiador. Sí. En 1995, 96. ¿Cerrasa? Para que le eche ganas. Entonces, México diferente. Y en ese concepto, yo me... Por esta cuestión política, mi mamá me empiezan a invitar a varios eventos. Y entre ellos, en los eventos, me invitan a llegar al día del grito. O sea, para un 15 de septiembre, en el grito de Parrala y todo el rollo. Y tenían variedad. Y me invitan como cantinflas. Me subo a hacer el show. Pa, 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 pa. Yo feliz, contento. La raza, pa, pa, aprendido. Pum, machine. Me bajo y está uno de mis compañeros de la secundaria. Y me dice tal cual. Oye, ¿cómo eres joto? Me dijo en aquel entonces. Y yo, ¿por qué? ¿Por eso qué haces? Porque eso no debe de ser. O sea, porque lo habían prohibido por cuestiones artísticas. Por lo que tú quisieras de conceptos de aquel entonces, ¿no? Conservadorismo, final de cuentas. Digámoslo así, tal cual. Y mala educación. Y mala educación, aparte del morro. Entonces, me dice eso. Y le digo, ¿por qué? Y aparte, la gente se rea de ti cuando te subes. Entonces, mi mamá estaba atrás de mí. Mi mamá estaba así con ganas casi de cachetearlo, el morro, ¿no? Entonces, le dije, ¿sabes qué? Mira, ponte y súbete. No. Ah, ¿por cómo eres joto? Porque yo me puedo subir y tengo el valor para hacerlo. Y no tiene que ver con qué es lo que sé, de cómo sé yo. Sino las ganas que yo tengo de hacerlo. Y lo disfruto. Y aparte, la raza no se ríe de mí. Se ríe conmigo. Porque yo estoy feliz arriba. Si estuviera agüitado y la raza se ría por mi frustración. O porque yo. Entonces, sería diferente. Y el compa, hasta la fecha, es uno de mis mejores amigos. Entonces, te digo, pero generas ese rollo. A mí, nunca he tenido miedo para buscar a las personas. O sea, o para conectar con las personas. Y eso me ha abierto ese panorama. Pero también con la parte del respeto. O sea, yo no llego con alguien igualado y pa, pa, pa. Mi aprendizaje, mi experiencia de vida, me ha dado la posibilidad de decir. Puedo estar con directivos de los más altos mandos de los que te imaginas aquí en Chihuahua. Con gente de, con doctores, con licenciados, gerentes de plantas, etc. Y puedo estar con la banda de intendencia de una empresa en la feria cotoreándola. Entonces, y eso me da la posibilidad de conocer a comediantes de primer nivel. Y comediantes, como lo decimos aquí en el rollo de la comedia, es como el box. Los de la primer pelea y los de la pelea estelar. Entonces, yo he conocido a todos los comediantes que me han enseñado a este rollo. Y gracias a conocerlos y abrirme como persona, ellos me han dado la posibilidad de conocer a más gente. Entonces, por eso va la formación. Si a mí no me hubieran dado la posibilidad de ser un poquito más sociable o más aventado, de cierta forma, o de creer un poquito más en mí para poder hacer las cosas, posiblemente me hubiera cerrado más puertas. Sí, y aparte no te hubieran dado esa autoestima, ¿no? No te hubieran impulsado esa seguridad personal en ese entonces. Porque a lo mejor, y eso es lo que hacen los padres, ¿no? Que al tú sentir que lo que está haciendo tu hijo va a tener un impacto, a lo mejor, social, o que te van a llegar ciertos comentarios por hacer algo específico de... Bueno, porque tu hijo está haciendo algo específico, hijo, hija, hije. Hijas, 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 que va bonito. Le estás generando una inseguridad tuya a tu hijo cuando él solamente está disfrutando de su vida, ¿no? Mientras no se ponga en riesgo, claro. Claro, o sea, nada que lo haga daño o lo mate. O sea, tú sabes, yo como papá de cuatro chavos, yo busco que ellos sean ellos por su propia forma de ser. Y es una parte de lo que a mí me gusta. Entonces, yo, por ejemplo, al ser comediante, me tocó el caso de que la gente dijera, ah, pues es comediante. De cuando antes nos daba vergüenza decir que somos comediantes. ¿Me explico? No, hago eventos. No, soy artista, artista, es que soy niño. Soy productor, de mí mismo. Soy, ¿cómo se llama este? Soy emprendedor. Ay, no. Che mamón. Se cuenta que el rollo es de que... Tengo un negocio. Tengo un negocio propio. ¿Qué hace? Lo voy a comer a este cabrón, el DJ. Entonces, lo que pasa es que yo llego a un momento en el que yo también le di valor a mi trabajo. Entonces, por ejemplo, yo te hablo como si fuera realmente lo más genial que me ha pasado, porque es lo más genial que me ha pasado. Yo y mis hijos, tal cual, cuando antes preguntaban, ellos, ¿para qué se dedica? Este, no, pues te da cursos. No, pues ya. Y de repente ellos dijeron, es comediante, porque yo le di valor a eso. Porque yo empecé a trabajar y a hacer eso. Yo, por ejemplo, a mí, mi trabajo, o sea, es un trabajo lo que yo hago. Sí, es un trabajo dignísimo. Y complicadísimo. Y complicadísimo. Entonces, yo trabajo para que la gente tenga un momento de esparcimiento. Pero ese momento de esparcimiento genere en ellos algo que detone su cierre de semana, por ejemplo. Entonces, yo si te fijas, y no sé si te lo checaste en el show, yo abro con una finalidad de la comedia, dentro de eso que se llama Maestro Limpio de la Comedia, está con ese feeling al final de estar acá con una frase, de generar algo. Que si de todos modos del show no te gustó algo, el último cierre se hago para ti. Sí. Y entonces, eso genero. Que también que tú dices que, aunque no te haya gustado el show, tú sepas que diste todo el esfuerzo. Porque sí es muy, muy activo el show visualmente. Sí, sí. Físicamente me voy a morir en la raya. Físicamente voy a dejar cada gota de sudor. Pero aparte voy a buscar conectar con todos. Voy a respetar a todos. Voy a atender a todos. Y desde que llego yo hago eso. Yo desde que yo... Sí, me está sirviendo, ¿no? Sí, literalmente yo leo al público. Yo le digo en los cursos que ve de servicios, lea al público antes de que llegue a tus clientes. Entonces, yo llego al show y desde que llego, por ejemplo, aquí al bar, yo llego y platico con la gente del bar, saludo a toda la gente, buena onda, cordial. O sea, nunca llego y directo me pongo y ya, chino. O sea, llego, saludo a los meseros, saludo a los barristas, los meseros, al gerente, ¿cómo estamos? ¿Qué onda? ¿Cuánta gente va a estar? ¿Cómo está el rollo? ¿No? ¿Qué va a haber? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Platico de ahí. Y llego y saludo a las mesas. Buenas tardes, buenas noches, buen provecho, buen provecho, buen provecho. Conecto con la gente y empiezo ya a hacer mi proceso de llevarlos al show. Ya para cierto momento, el DJ se va para enfrente, prendo la lucecita, entonces la gente ya va viendo, ah, este es el que viene a hacer desmadre. Y cuando me subo, la gente ya tiene una percepción de lo que va a hacer. Eso es lo que hago yo. Entonces, dignifico mi trabajo, le doy un volado a mi trabajo. Trabajo para generar mi trabajo. O sea, yo todo lo que tengo que estar buscando, o sea, literalmente, yo tengo que buscar la chuleta todos los días. Porque yo nomás dependo de mí. Y de mí depende a veces este cabrón. Este vato, mi DJ, yo me meto en el que dejó de trabajar porque no se iba muy bien. O sea, previo a la pandemia, este vato ya no trabajaba. Porque con los fines de semana, él pum, 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 rayaba. Y un tópeo que ya nomás salaba poniendo equipos de cámaras, sonidos y la fregada. Y decía, no, me dicen que voy a poner un equipo y lo que voy a ganar ya me lo voy a ganar contigo en dos horas de pendejadas. Ah, vamos a decir dos horas de pendejadas. Entonces, él se volvió ese rollo. Y por ejemplo, estas vacaciones de mayo, él tiene vacaciones. Él en mayo nos tocan eventos de las madres. Y el vato dijo, voy a pedir vacaciones. Porque es una semana, son 30 shows. Pum, o sea, y en una semana nos dimos un carrillo. 30 shows en una semana. Una semana y media fue. O sea, son qué? De cinco, cuatro shows. Cuatro shows por día, ¿no? Sí, nos metimos en una friega. Empezábamos a las nueve de la mañana con las escuelas nueve y luego nos íbamos a otro y luego otros dos en la tarde. O a veces eran cinco. O sea, por ejemplo, yo te cuento, ya era el lunes, o sea, toda la semana, digamos que la semana del ocho al quince de mayo es full. Y es, llegamos en la mañana, pum, pum, un jale a las nueve y luego de ahí el de las doce y luego en lo que llegamos a los recorridos. Yo hago esto, el show desde una hora. Si tengo que llegar, pa, 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 show. Pum, 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 prendo, conecto, y de repente, ¿se puede dejar un poquito más? Bueno, nos hace un extra ahí, la verdad. Pero yo tengo que medir para llegar al otro show, imagínense. Si digo que son noventa y que hubo en diciembre y a veces empezamos. Nosotros empezamos posadas desde el veinte de noviembre. Noviembre. Y andamos, estamos entre Pancho Villa y Santo Clos. Entonces digo, a veces que terminamos por ahí de febrero a veces con posadas también porque en febrero, la primera semana de febrero, todos los bares y los lugares que hacen los eventos, pues les hacen sus posadas a la gente de los lugares. Entonces, por ahí también te digo, entonces si es mucha chamba. Entonces te dicen, no, qué frega. Y yo de ahí, vacaciones y cosas para la casa. Entonces, si es retribuible, sí, si lo trabajas y te cuesta. Y aparte que leen ese valor. Porque, por ejemplo, aquí te digo, la comedia no se consume igual. Se ha abierto mucho panorama así. Muchos de los que, como Miguel, como yo, como varios comediantes que están aquí, el señor Danny G, que tiene muchos años ya de más años antes que nosotros, todos ustedes que están entrando en este rango y todos ustedes de difundir y generar comedia, está bien padre. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé éramos tres, cuatro. Ahorita yo estoy en un grupo de comediantes de mi giro, que somos como seis, ocho. Y en un nivel. Y lo hay otro abajo, que es como gente que dice, no, yo 200 pesos y llego y pongo tacos y la chingada. Yo voy nomás a hacer el show y la gente te regatea. Cuando lo que yo vendo aquí, yo en Monterrey lo puedo vender así porque se consume comedia. La gente sabe, pero allá son como 300 comediantes, me explico. Entonces, si es el mercado, entonces, por ejemplo, aquí, yo para mí, si ha sido un éxito abrirme el trabajo aquí para tener cada semana yo un show, yo mínimo tengo que buscar dos shows o tres shows por fin de semana. Sí. Más lo que me salga de arrimadijos. O sea, esto quiere decir si hay giras o así. Por ejemplo, ahorita. Más lo del bar que traes, ¿no? Sí, el bar es fijo. El bar es siempre. Para mí, el bar es fijo porque el bar es quien me mantiene vigente. Si yo estoy en un bar, tengo exposición y ese bar me va a generar una chambita. Pero constantemente que la gente vea que estoy ahí. Entonces, a ver, hay movimiento, hay movimiento. Porque las redes, tú sabes que es lo que se comercializa. Entonces, tengo que pagarle a un güey que me genera la publicidad, tengo que generar este rollo incontablemente y todo eso. Entonces, ya es toda esta onda de que ya se vuelve un negocio. Sí.